¡Hola! Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio. Hoy sí, Tico Man, con su abaco nuevo, con su abaco digital, va a contar del 1 al 10. De forma exacta. Ya vino, cargó la página. En la primera vez estaba, pero cargadísima. Sí, entonces ahorita, en honor al tema del episodio de hoy, vamos a hablar de 10 chazames, que no son chazam. Yo pensé que iban a decir 10 superhéroes con capas ridículas. Podría ser, porque hay varios aquí. El número 1, Mighty Man, de Savage Dragon, creación de Eric Larson, es The World's Mightiest Man, o el hombre más poderoso del mundo. Este chavo fue una creación del mago Fonty, que creó una fuerza mística del bien. ¡Perdito Durán Durán! ¿Qué anda? En su guerra contra su némesis. Entonces, esto que ven aquí es la identidad llamada Mighty Man, que es invocada uniendo las muñecas de las manos. ¡Ay! Cuando se besan a Barbies, sube magia. Crean un cuerpo de Ken, así, increíble. Entonces, la cosa es que este, es un cuerpo, así como artificial, mágico, que tiene todos esos poderes, que lo invoca la persona que sea, y entonces hacen como un intercambio de cuerpos. La onda es que ese hechizo, para invocar esta onda, se invocó... No llegué a la parte interesante. Es que, mucho, interrumpimos. Sí, ok. La número 2, el Capitán Trueno. Mira. ¡Ah! Sí, idéntico. Es correcto, este es, fíjate que esta es una cosa bien rara, porque, este es igualito a Shazam. Ajá. Idéntico a Shazam, solo mirarle el logo, es lo único distinto. Es lo único distinto. No tiene un sol, no tiene un rayo. Ajá, pero hasta las florcitas ridículas en la capa. Este salió en Superman 276. Esto fue después de que la DC había adquirido los derechos para Shazam. Ajá. Entonces, sacaron a este personaje que es, puta, Shazam. Shazam. Solo que la palabra, el mago es un nativo americano y la palabra que dice es Thunder. Pero un niño, o sea, sí, es Shazam. No, igualito, idéntico. Entonces, al final, después de esto fue que ya dijeron, ah, sí, sí, Shazam, ya es parte. Le vamos a borrar el logo, pero. Ya lo compraron. Ay, mañana. Pero este personaje sí, es el Capitán Trueno y es canon, pero igualito a Shazam. Es Shazam. ¿Y todavía sale o ya no? Ya no ha salido. Pero yo creo que después de eso ya nunca volvió a salir. ¡Suprise! Ay, Shazam. No importa. ¿No todavía? Mira. Sabíamos. Y el viejito se muere hasta terminar. Mira, la T, que era sin la H. La T. Pero ahí le faltó una letra. Ay, güey, puta, espérame. Con el Thunder, pero sin la H. Thunder, thunder. Y el viejito quedaría la teoría perfecta. Y yo, ¿y qué le puedo? ¿Qué le puedo? Porque son dioses nativos americanos, o sea, algo así. Ah, no, cánzale. A ver qué son, no se lee. El número tres. Pero hasta el color de la ropita. Todo. ¿Y cómo se llama Billy Batso? Este era, espérate, aquí lo tengo. William. 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 No, se llamaba Willie Fawcett. Fawcett era la compañía original donde publicaba Captain Marvel. Entonces, no estaban ocultando nada. Sí, o sea, fue bien. No estaban disimulados. Bueno, el número tres. Golden Gale, de la serie Black Hammer. Este es una serie con cabal, superhéroes y tal la cosa. Entonces, el personaje de esta serie que se llama Gale Gibbons obtuvo los poderes de Golden Gale cuando tenía nueve años, que logró la habilidad de accesar los poderes del mago Safram diciendo su nombre. Entonces, él se transforma y se transforma y es esta niña super poderosa. La cosa es que la identidad que tuvo en ese momento no envejece. O sea, que ella ya está... Ella ya... Veinti en la feria. Cuando está en la feria, ella ya está viejita. Ella ya es una señora. ¡Ey, ey! ¡Rodrigo García! Espérate que termine, que termine. Después seguimos. Entonces... Entonces, ¿cuándo se transforma? Se transforma. Se transforma. Vuelve a la... Al revés de Chazam. Algo, sí. Ajá, sí. Cabal. Bueno, entonces ahí está toda la... Toda la historia de Black Hammer. Este es uno de los personajes principales. No lo he leído. Creo que tendríamos que leer algún día. Ok. ¡Ey! Gracias, Rodrigo García. Por eso me mando un abrazo a todos. La semana pasada también fue. Dice que quiere que Julio le mande un saludo. ¿Julio? ¿Julio? No, oye. ¿Te quedaste acá en mute? Ok. Ahí está. Es cierto, estaba en mute. Y no sabes las cosas que dije. Que no puedo repetir. Pero mándale un saludo a Rodrigo. Cosas que no se pueden decir. Muchos saludos a Rodrigo. Muchas gracias por el aporte. Ya. No sabes cómo nos ayudan. Muchos saludos a Echel. Es el tema que se ve aquí. Súper, súper. Y que tiene clavos a un cojillo. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Bueno. Vamos. A ver, el número 4. Prime de Ultraverse. Algo cholito va. Sí, es que fíjate que este Prime, una creación de 1993, del Ultraverse, que descansa en paz. ¡Extreme muscles! Es que este, el tipo es... ¿Quién lo diseñó? Kevin Green, la identidad civil, es un niño de 13 años. Es un preadolescente. Entonces, él puede generar una como baba así, no sé, que se solidifica y hace el cuerpo de Prime. Y entonces, esa es su idea de un... De un superhéroe. Superhéroe, pero... Un hijo de puta paloma, así es. Músculo sobre músculo, papá. Entonces, Cabal, durante la serie, él mantiene su mente. Dos six-packs. Mantiene su inmadurez. Entonces, en la serie, ponerle que de repente agarra como que otras... Cambia su identidad. O sea, cambia su look. Entonces, tiene varios looks así, cuando va al espacio. Sí, porque prácticamente es un chef. Ajá, casi, casi. Pero él está dentro de toda la baba. Lo único, lo distinto de Chazama es que no tiene la palabra mágica. Número cinco, Maximum Man. Maximum Man, es el nombre de una porno. Y cuando le quieren decir el diminutivo, mamá. Mamán. El segundo M de la noche. Este es de la serie de Wallstern, Bienvenidos a Tranquility, o Tranquilidad. Este es un tipo llamado Kevin Trueblood, que él vive en el mundo de esta serie. A los superhéroes les dicen Maxis. Y al parecer es porque este fue el primero. Entonces, el Maximum Man, hay otros Maxis. Entonces, Cabal, en la serie, él ya envejeció y ya tiene como que demencia y se le ha olvidado la palabra. Hijo de puta. Pero eventualmente se lo recuerdan y hace su aparición. Y lo mismo, él dice su palabra. Y cuando la dice, ahí sí. Se transforma, él está más joven, ya tiene lucidez y toda la cosa. La palabra es Hecatean. Puta, es que está en la rara la palabra. Sí, no es que la vas a decir. No es que la vas a decir así. Como habla cada cuando le borraron la media obra. Ah, sí, le borraron. Y se puso a leer un diccionario, todas las palabras del diccionario. Pero eran dos palabras, así que era una combinación de palabras. Sí, ahí se ha olvidado. Era algo así como que Chocolate Sunday, una cosa así. Le habían cambiado la palabra. Ah, el Shazam, como el Billy Batson, como ya estaba a cargo de la Roca de la Eternidad, él pudo modificar. Bueno, número seis, The Gentleman de Astro City. Este es un caso especial, porque el diseño del personaje es igualita como dibujan a Shazam. La cara. Ah, la cara, todo. Y también es un tipo con el mismo poder así de fuerza, rapidez, vulnerabilidad y toda la cosa. Pero es como que fuera Shazam en traje formal. Ya. Y la diferencia es de que no es un niño que se transforma en él, sino que, esto es algo de spoiler para este personaje, la hija de este tipo, era una niña que perdió a su papá. Pero de repente volvió a aparecer el papá y así con superpoderes y todo. Entonces de ahí te revelan de que realmente no regresó el papá, sino que es la niña la que tiene poderes y puede manifestar mentalmente a este ser. O sea, no es ella que se transforma, sino que lo manifiesta. Ah, lo manifiesta. Entonces, ah, ahí está mi papá, ¿verdad? Y puti, mira, está salvando el mundo. Entonces, qué, qué chido. Pero es porque lo ha perdido, entonces ella subconscientemente lo ha invocado. Número siete, Jim Wilder. No tiene nombre de superhéroe, pero este salía en Planetary. Espérate, Jim Wilder como el comediante. Jim. Ah. Jaime Wilder. Este tipo es un investigador para una empresa que sale en esta serie de Planetary, que es un Hark Industries, que por investigar una explosión se para en una piedra que lo teletransporta al interior de una nave, que era una nave como un carguero, pero entre dimensiones, que podía bajar entre dimensiones, que se había estrellado en la Tierra, coincidentemente era la explosión que causó la extinción de los dinosaurios en este universo. Entonces, ella entró en la nave, obtiene los poderes de transformarse. Entonces, el look es como Chazán, pero en otro esquema de colores y un poco así con más más guilindúes así en el traje. Las botas son diferentes. Sí, sí, sí. Para siempre sigue siendo un diseño así como que bien, bien barroco. Bien. Ay, la capa, sí, la capa es ridícula también. Odio esa capa. Bueno, en la película la cambiaron la capa. Sí, en la película eran capas normales. Déjame ver, aquí empezamos lo bueno. Número 8, Miracle Man. Otro MM, tercero. MM, cabal. En los 50's, cuando era bien popular el Capitán Marvel, el publicador británico de las historias de Capitán Marvel, o sea, él republicaba las historias gringas del superhéroe. Pero en una de esas se le acabaron el material para estar haciendo la reimpresión. Entonces dijo, bueno, podemos dibujar nuestra versión. Vamos a hacer fillers. Ajá, vamos a hacer fillers, pero va a ser nuestro personaje. Entonces, va a ser, le puso Marvel Man. La Marvel tuvo mucho que decir al respecto. Entonces, ¿qué pasó? Después, en los reprints y todo, se llamaba Miracle Man. Pero, cabal, era un tipo que dice la palabra quimota, que es atómica, al revés, y se transforma en este ser con los mismos poderes de Chazam. Solo que tiene visión de calor. Entonces... Pero no se ve tan impresionante el cambio, estoy sincero. Por lo menos en ese dibujito. Sí, él no es así tan físicamente imponente, pero sí bien poderoso. Ok, ese es Miracle Man. Este fue dibujado por Mick Anglo, por cierto. Ese es el artista. Un detalle muy importante, porque el número 9 es el Capitán Universe. Es este, que fue publicado, fue creado por Mick Anglo. ¿Qué? Publicado por Arnold Book Company en 1954. O sea, esto es... Después de que ya salió Miracle Man, o Marble Man, viene Mick Anglo y dice, bueno, va a ser mi propio superhéroe. Hizo el Capitán Universe, el cual era un tipo que se transformaba, al decir la palabra Galap, en este ser con superpoderes. Entonces, Galap es por Galileo, Arquímedes, Leonardo da Vinci y Aristóteles. Ajá. Ah, y Pitágoras. ¿Y Newton? No. No, él no es tan... Ah, el gran matemático. Lo dejaron fuera. Gran matemático. No, Darwin era. Darwin, gran matemático. Entonces, era como que su creación duró dos cómics. Es que era bien original la idea. Uh, no podía mantenerla porque era demasiado fumada. Y curiosamente, este ha vuelto a ser su aparición en historias con Alan Moore. Número 10. Ojo. Captain Miracle. Creada por Mick Anglo. ¿Se ha dicho? Tuvo una idea en su vida. No, no. Y se la ha avergüedado. Bueno. Entonces, la publicó con su propia empresa llamada Anglo Features, en la cual, cuando dejaron de publicar Marble Man o Miracle Man, dijo, bueno, tengo todas estas historias y este arte que me ha sobrado, que son historias que yo había pensado hacer para el personaje, pero ni modo, la empresa ya dejó de publicar y las series la cancelaron. Entonces, dijo, bueno, voy a hacer mis propias historias, voy a agarrar este material y lo voy a modificar para hacer... Para que sea otro superhéroe. Otro superhéroe. Pero, eh, era el mismo. Pues, este tipo decía el Karim. Eh, su palabra mágica se transformaba en un tipo con poderes mismos, eh, y todo así, superpodroso, y tal. Eh... Los mismos colores de Chazá. Solo cambiaron el logo, que en vez de MM era una flecha y... Le quitaron los pantalones. Los pantalones. Le bajaron los pachucos. Ya son speedos en vez de pantalones y... Y si ves abajo está el Psychic, que cabal, camisa amarilla, así, igualito al Kid Miracle. Así que, ahí están. Ah, eh.